Tu sabías que me eras que me hago así Ahora sé que amar y llorar al mismo tiempo es posible Dime, si vos haces lo primero para no fallar Si haces lo dímelo para también jugar Dímelo, dímelo El nuestro se acabó Todo el riesgo es difícil olvidarte, amor Dime, si vos haces lo primero para no fallar Si haces lo dímelo para también jugar Dímelo, dímelo Dime, si vos haces lo primero para no fallar